Muchas gracias Claudette, con nadie vamos a ir en un momentito más, pero mientras tanto pues yo quiero hablar de temas como siempre especiales porque aquí solo le traemos temas interesantes para usted, la conciencia, conciencia para que Alejandro Cazuga. Gracias Alejandro, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación Mariloli, es un placer estar aquí con tu bella audiencia. Gracias, cuando nos enteramos que hay alguien que promueve una metodología importante, pues hay que hablar de ella y es justamente el Kizukai, ¿qué es? Kizukai es una metodología que yo desarrollé hace 10 años, en la cual se basa en un concepto de vida japonés, yo trabajé 10 años en Japón, en el cual ki significa energía, Kizukai es el uso constante, que básicamente utilices tu energía para pensar en los demás, estar en conscientes hacia los demás. Entonces yo agarré esta filosofía de vida japonesa y la apliqué aquí en México con la idiosincrasia de nosotros los latinos que somos muy ingeniosos, muy creativos, para que todo este ingenio lo canalicemos, no a los chistes, a los memes. A los memes. Sí, lo canalicemos a la mejora del trabajo de manera metodológica y creo una metodología en la cual la he presentado en más de 16 países tan lejanos como Rusia, China, Japón, Filipinas y la hemos implementado en más de 50 empresas aquí en México, tanto nacionales como transnacionales. ¿Es para todas las empresas o solo hay algunas a las que les queda muy bien? Es para todas, ¿por qué? Porque se basa en un concepto muy humanista, Mariloli, se basa en el concepto de que el empleado que hace el trabajo diario es el que realmente sabe cómo mejorarlo. Por ejemplo, si vamos a cambiar los basureros porque ya están muy repercutidos, muy dañados, no hay que preguntarle a la gerente de recursos humanos, al gerente de mantenimiento, al que hay que preguntarle. ¿A que lo usa? A la que hace la limpieza. También. Sí, también, entonces decirle, mire, vamos a cambiar los basureros, ¿qué me recomiendan? ¿De qué tamaño? ¿Dónde hay que ponerlos? ¿Cuántos hay que hacer? Y eso hacerlo de materia metodológica para que la gente dé ideas de mejora. ¿Los beneficios son inmediatos? Sí, bueno, depende de la idea. Hay ideas que no requieren inversión, no incurren ningún riesgo para la empresa, el mismo empleado lo puede implementar, entonces son rapidísimos. Pero hay esas ideas de garbanzo de la libra, que están un poquito más de tiempo, pero tienen un retorno de inversión muy grande. Fíjese, Alejandro, que yo no soy de esas ideas cuando hay que copiar todo de otros países, pero en este caso esto sí, porque hay metodologías que vienen bien porque estamos hablando del ser humano. Y el ser humano es moldeable, hay que darle o hay que venderle de esa manera una gran idea y ellos lo van a tomar como suyo para poder avanzar. Y creo que este es el caso. Este es el caso porque, generalmente las ideas las da la gente de arriba, los ingenieros, los altos mandos. Detrás de un escritorio. Sí, que no saben qué es lo que pasa en el teje y maneje de lo que pasa abajo. Y la belleza de esta metodología es que la gente de abajo es la que da las ideas de mejora, entonces sienten parte de la organización. Imagínense una persona de intendencia que da una idea de mejora y ve que la toman en cuenta y la implementan, se sienten parte de la organización, se sienten más seguros de sí mismos, más lealas hacia la empresa, contribuyendo al clima laboral, transformándolo de manera positiva. Muy bien, pues Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias y ahí están los detalles justamente en Facebook, en donde lo podemos localizar, pues para que todos sumemos y que todos apoyemos esta conciencia hacia el ser humano, hacia el otro. Claro que sí, muchísimas gracias Maraulín. Bienvenido, gracias, que esté muy bien, nosotros continuamos.